Pues nada, cuberas, cuberos y cubitos. No tenía intención de hacer esto porque mi colección es muy reducida todavía, pero bueno, para quien tenga curiosidad os enseño mi pequeña colección de cubos. Debo tener unos 32 o por ahí más o menos, no los tengo ni contados. Así que bueno, los tengo un poquito dispersas también por la casa, ¿vale? Por ejemplo, pues en esta balda, o tampoco los tengo muy ordenados, pero aquí tengo estos cuboides. Me encantan. Estos que tienen las fichitas así finitas, es algo que me gusta, me gusta mucho. Y este que es el mismo concepto pero con el crazy. Y este cubo es para mí uno de mis favoritos. Una pasada. Cubos varios, bueno, el Axis típico, 3x3, el Fischer, el Square One, el 2x2, el 3x3 con pegatinas de carbono, 4x4, este que yo siempre hablo muy bien de él, el Axis tipo Ghost o tipo Mirror. Por favor, sigo diciendo que me encantan. Estoy obsesionado con los stickers estos. De hecho, estoy buscando una versión Ghost, o sea, un cubo Ghost normal con este acabado que no consigo encontrarlo. Bueno, ya hablaré de eso quizás en otro vídeo. Me encanta ese cubo. El Master Pyraminx, que es el Pyraminx 4x4. El Ghost, que ya lo hice semi-Ghost, porque cuando me lo compré era para mí demasiado complicado, así que me pedí... Lo tuve que resolver y luego me pedí pegatinas, las pedí a los mundos de Rubik para hacerlo por color. Y la verdad es que, bueno, está guay. Está guay porque no es tan difícil. Es otro, como si fuera otro cubo, prácticamente. ¿Vale? Entonces, de este me quiero pedir... Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Quiero este cubo con estos stickers, más o menos. ¿Vale? Que es un aspecto así metalizado muy chulo. Y nada, estoy encapechado con eso y no sé si al final me pierdo un Ghost normal o qué. Bueno, los típicos. Ahora me sale el nombre. El Megaminx. Este cubo me encanta también. El Penrose. Es súper chulo. El Mosaic de Lanlan. Este es el primer Rubik que me compré, de la marca Rubik, que, bueno, se me cayeron las pegatinas. Bueno, se me cayó alguna. Y dije, bueno, las quito y ya veré qué hago con él. Pues todavía estoy pensando qué hago con él. Ya si estoy, yo qué sé, dos años. Mi gran decepción. ¿Vale? El Gear 5x5. Tengo un vídeo explicando mi decepción con este cubo, que no sé si es que me lo compré barato o no era, porque barato no era cuando me lo compré. No sé si es una burda falsificación o qué, pero un desastre. ¿Qué más tengo por aquí? Pues mira, tengo este de la Lan también, el Curbicopter. Muy chulo también. Este que me lo dejé del último tutorial a medio acabar. No sé por qué. Lo tengo ahí a medias. Y, pues, los diversos... Este es el más grande que tengo, que es el 9x9. Y, bueno, hasta aquí estas baldas. Y ahora voy a otra parte de la casa. Aquí una mini balda también, con estos. Este, pues, bueno, una modificación pequeña que hice el otro día, ¿vale? Para cambiar el giro, que le da, pues, un puntito de dificultad. Que, bueno, que ya... Voy a hacer el tutorial en breve, porque me lleva una sorpresa con este cubo. Este que lo tengo todavía sin resolver. Es muy chulo, la verdad. Pero la verdad es que, de momento, es complicado. Todavía no he tenido tiempo de... Bueno, le dediqué su tiempo en su momento, pero como me van llegando otros cubos, pues al final dices, bueno, pues estos que os parecen más facilitos los acabo. Y, de momento, lo tengo aquí en barbecho. Este que es súper facilito, ¿vale? Lo compré más que nada para ver si... Si a mi hija le... Le daba por resolverlo. Y la verdad es que, pues, sí, sí. No lo resuelve del todo, pero, bueno. De vez en cuando lo coge. Y, bien, bien. Vale, esta es buena idea para iniciarse en estos temas. Aquí un pequeño puzzle. De estos de encajar y desencajar. El Megami's Crazy, ¿eh? De la misma... De Seng Shun. De la misma, digamos, clase que este. Este sí que le hice también la modificación más convencional de cambiarle este centro. De ese tema. Tengo que hacer en breve un tutorial. Y aquí dos mirrors. Este es el segundo cubo que me compré. Y creo que hace ahora un año que me lo compré. O sea que en un año... Yo creo que me compré un montón de cubos. Treinta y pico en un año. Esto que te compras... Me lo compré diciendo... A ver si... No sé. Si voy a conseguir hacer esto. Pero vamos, pensando que si lo hacía... Pues bueno, se quedaba la cosa ahí. Pero claro, después de hacer este ya me metí en el mundillo. Enseguida me fui comprando otras cosas. Vale, y este mirror me lo regaló mi amigo Rafa porque se lo encontró en la calle desmontado, deshecho. Y de hecho le faltaban piezas. Así que experimenté con él un poco para completarle piezas de diversas maneras. Y la verdad que mira, tampoco se ha quedado mal del todo. Queda aquí como unos pegotes. Pero bueno, tiene su rollo también. Y vamos a la última balda. Que como algunos sabréis, pues soy fan de Spiderman y de los libros de Asimov. Así que... Aquí están haciéndole compañía. El Skew. Me encanta también este cubo. Está muy chulo. Monster Go. Este. Adquisición reciente y tutorial reciente también. El Gear 3x3. Este es que es simplemente espectacular. Este, solo por lo espectacular que es, vale la pena comprárselo. El Polar. Y este que... Si pudiera lo regalaba. No me gusta nada el giro. Bueno, ya hice un vídeo. Ya hice un vídeo en su momento. No me gusta como gira. Y aquí, bueno. Esto, señores, es el trípode que uso con el móvil para grabar los vídeos. Sencillito, baratito. Y ya está. Pues nada, un saludo. Y bueno, todo esto ha sido porque Fabiana Álvarez. Fabiana Álvarez de Medellín, Colombia. Pues me enseñó su colección. Y he dicho, bueno, pues voy a corresponderle un poco. Y de paso, si alguien más lo ve y le interesa, pues perfecto. Y un saludo también a los amigos latinoamericanos, que sé que sois muchos los que sois suscriptores de mi canal. Así que bueno, saludos y hasta la próxima. Bueno, bueno, que no lo he dicho. Falta este cubo. Este cubo que me llevó ayer. Del cual voy a hacer un falso unboxing, por así decir. Porque ya lo he abierto. Es que no me puedo resistir. Y madre mía. Pedazo cubo, tengo yo aquí. Así que nada. Nos vemos.